hola hola mis amigos muy muy pero muy buenas tardes como están espero se encuentren muy bien nosotros aquí como siempre desde el espectacular body power gym en ese gran sitio en un centro deportivo como dice el profesor lleno de alegría de felicidad de bienestar mejor dicho de todos los beneficios que tiene el ejercicio para todas las personas desde los cinco años en adelante háganme el favor así que aquí estamos transmitiendo desde el body power gym para ole pingo tv no olviden amigos suscríbanse denle like y comenten todo lo que ustedes quieran estamos aquí para ustedes así que ya lo saben pueden seguirnos por ole pingo de bueno volvió regreso para mí me dijeron qué pasó con nini joana que no sale dios mío cómo estás se salva en qué clínica sabe qué hospital me ha dicho la gente preocupa con sami ni cómo seguirse súper bien con toda la energía y toda la alegría para estas mujeres emprendedoras para esta gente que siempre nos ha apoyado a través de las redes sociales de ole pingo tv no se le olvidan suscribirse a nuestro canal de youtube bueno madre saludará a todas estas mujeres tan bonitas y tengo una alegría tan tan bonito porque tenemos un grupo muy chévere de unas mujeres emprendedoras que estudiaron con nosotros estudiamos con ellas y muy pronto estaremos en una feria empresarial pingo vamos a hacer una feria empresarial porque ole pingo también se vinculó con esa causa y vamos a participar vamos a pensar a vender cositas para poder ayudar a esas mujeres también y para ayudarnos también nosotros eso lo van a hacer al frente de la alcaldía si sabe qué día eso no tengo entendido que esa feria empresarial va a ser el próximo 4 de junio vamos a tener transmisión señor vamos a mostrar a través de nuestras redes sociales vamos a mostrar todos los emprendimientos de esas mujeres tan bonitas porque por ahí mis amigas van a vender avena van a vender empanadas arepas vamos a vender velitas vamos a vender también lo que es vírgenes para poder regalar ahorita el día del padre porque en junio es el día del padre entonces por qué no regalar algo bonito algo que puedan tener ahí de recuerdo en el escritorio de pronto en la habitación no maury entonces debemos que apoyar a esas mujeres a partir de las 8 de la mañana vamos a estar ahí todos hasta las 3 de la tarde pueden bajar comprar va a haber chocolatinas bueno eso es algo muy bonito que se está realizando el sena también y con nuestras compañeras porque las compañeras de nuestro curso hay eso es una belleza mujeres con poder compartir cuadros también dorita va a sacar unos cuadros bueno genial no bueno maury cuéntale a la gente pingo para que puedan ir a esta feria tan bonita que se va a realizar en el día aquí en san jil santander el 4 de junio bueno así como lo lo menciona sunini vamos a hacer digamos parte de esa gran feria campesina exactamente ese es el nombre organizado por la gente del sena donde vamos a estar desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde y vamos a tener varios productos ahí puede llegar la gente y a comprar si comprar porque esto va a ser que ustedes colaboren a los emprendedores y a los practicantes o estudiantes que también van a estar ahí y que a futuro pues la idea es que el sena pueda apoyar sus emprendimientos esperamos nosotros también estar ahí con grandes proyectos y bueno simplemente colaboración va a ver precios muy accesibles va a ver una feria muy buena va a ver música carranguita cervecita me voy a haber dicho eso va a estar buenísimo sé que no se lo pueden perder próximo 4 de junio es un domingo bueno que la instructora a la doctora gm que siempre estaba ahí acompañándonos asesorándonos fuera de clases siempre está pendiente de nosotros del grupo o sea chévere tener un instructor así tan bonita porque después de terminar esa carrera ese curso de proyectos de emprendimiento bueno de todo eso y poder apoyar sobre todas las mujeres está haciendo una labor muy bonita con ese grupo porque más adelante vamos a comentar de qué se trata que vamos a hacer nosotros como grupo de olé pingo con ese grupo de esas mujeres tan bonitas porque también hay hombres ahí con nosotros apoyándonos y va a ser algo súper especial muy pronto estará ahí la instructora y toda mi compañera ahí hablando de ese tema tan importante y la doctora hace buenos tiktoks no quien la ve toda seriecita y hace unos tiktoks síganla síganla bueno mario voy a empezar con este emprendimiento para despedirnos porque por ahí hay unas notas muy lindas también que debemos que apoyar y desde pie de cuesta la señora ana lucía muchísimas gracias por estar con nosotros por apoyarnos por creer en olé pingo gracias por estas velitas tan hermosas son divinas el rosario y velas y velitas es como la virgen de guadalupe espectacular muy bonita la pueden llamar al 3 18 5 98 24 98 hoy mismo llegó aquí en san y ella es de pie de cuesta 3 18 5 98 24 98 y tiene un grave surtido esto se podrá abrir será que lo podemos vamos a mostrar a ver porque es que la idea es que vean ustedes el contenido eso ahí está ni ni nuestra modelo abriendo para que vean la hermosura de velas que tienen es y también empacaditas con un empaque de lujo muy lindo muy lindo mientras miren esa hermosura háganme el favor miren esto con chocolatina igual es delicioso miren guajo que miren el trabajo también hechecito los detalles que lindo trabajo eso va a ser también va a ser parte de la feria no vamos a ver si con la señora anita porque ahí pueden entrar pueden ir a visitar va a ver todos los emprendimientos hay velas hay comida y gastronomía hay ventas de camiseta bueno de todo eso va a haber de todo porque la gente comida de pronto cultivos porque eso es muy o e ferias campesinas no y también de emprendimientos vamos a ver la locura eso va a estar genial genial va a estar buenísimo bueno muy bien entonces vamos a ir con esa nota que nos tiene preparada nuestra querida joana que nota vamos a ver ni ni eso es una sorpresa que es en ahí y que ya va a regresar con esa nota tan bonita bueno así que vamos con esa nota y ya regresamos aquí desde el body power gym para ole pingo tv muy buenas tardes programa hola pingo y me gracias por esta visita que me hacen aquí al barrio por venir en mi primera etapa soy una persona descapacitada y estoy con la ayuda de ustedes los angileños o aquí de todos los que me están viendo en este programa para una ayudita económica pues estoy estoy una enfermedad que tengo que tuve una caída tuve fractura de médula y de aparte se tiene todo y fracturada la columna ahorita tengo él se me dio una enfermedad en la cadera que se me secó el líquido bueno esto yo les pido a la colaboración acá todos los de los sectores acá el barrio por venir san martín santander santander para que me colaboren porque tengo unas ayudas me he dicho las prácticamente estoy solito y aquí pues aquí necesito la ayuda así como decir en comida en cualquier cosita que ustedes me puedan colaborar lo otro también pues tenía nos tenía una ayuda de centro vida que nos estaba ayudando en en la alimentación hacia los almorzitos que eso es muy bueno tenía una ayuda también de unos mercaditos pero se se olvidaron de todo eso entonces pues con todo corazón y todo cariño les pido esa gran colaboración y otra cosita también que pues estaba también recibiendo ese bono solidario que estaban dando en el gobierno también se recortó y no no prácticamente no tengo nada que que me me ayuden en mi vida económica pues gracias a ustedes que viendo este programa que me vean de caridad y de limosna me puedan hacer esa colaboración de cualquier cosita yo les aquí con cariño les recibo 508 32 54 ahí pueden hablar pueden preguntar por edgar chacón con cariño yo les recibo lo que viene o si no me hacen aquí al barrio por venir primera etapa parte alta del sector y estamos yo estoy por acá no estoy miren quién se ve esto aquí me pueden encontrar a cualquier momento bueno lo que más necesito urgentemente así por lo menos útiles de acero comida y ayuda así como para ayuda a los servicios aquí a la casa o que yo siempre me quedan pensado que prácticamente soy estoy solo aquí y a mí me toca estar pendiente del ranchito aquí no puedo no recibo los tres los tres golpecitos de la comida por ahí se alcanza el almuercito que un buen corazón me está colaborando que me lo trae todos los días el almuerzo y así cuando me traen cualquier cosita del mercado pues se puede se puede comer y cuando no pues para pagar a jumau y pues así quedamos entonces de todo corazón bueno también si las prácticamente las manos las tengo porque como tuve una trombosis parte izquierda entonces pues quedan las y no puedo hacer nada sobre la con esta mano lo único que tiene se puede con la derecha y eso se que llega uno también porque para uno cambiarse para unos estar uno en el baño para uno para uno esos prácticamente esos no se puede pues ahí luchando va uno como puede y gracias a ustedes como vuelvo y repito ustedes muchísimas gracias a todos los que me puedan colaborar aquí con cariño les recibo cualquier momento que se pueda muchísimas gracias Dios se lo pague y a este programa que siempre pues me ha apoyado mucho que ese que están unidos aquí y a la señora Cristina Arguello que ella está una persona que una líder aquí del barrio que nos colabora también pues bella o rega hacer lo posible para que para que nos nos veamos entonces muchísimas gracias del programa hola pingo que está viniendo a los sectores del barrios de los barrios y feliz día a todos allá mi presentadora del programa feliz día de las madres aquí a Cristinita lo mismo y a todos los angileños a las angileñas especialmente aquí las del barrio San Martín por venir y barrio Santander un feliz día de las madres a todas que sean unas madres queridas amadas y adoradas muchísimas gracias feliz día hola pingos bueno estamos acá después de esta nota tan espectacular notas hermosas que tenemos por ahí pues tenemos estamos contentos Mauricio estamos contentos porque resulta que para este mes de la madres podemos osequear muchísimas cosas y ustedes pueden entrar a nuestras redes sociales de hola pico tv y ahí encuentras gran variedad de productos súper económicos de derramos de flores ropa comida gastronomía bueno mejor dicho de todo Mauricio que rico que la gente nos apoye que rico poder a nosotros apoyar a esas mujeres emprendedoras porque todos los que están ahí son gente perraca gente de Santander y no solamente de Santander fuera de Santander también porque hay gente que nos llama dice yo quiero mostrar este producto le voy a enviar la foto le voy a enviar eso apóyeme y para eso estamos usted sabe que son las chinitas son las cositas como para para batir el fogón cuando están haciendo asados ah ah pingos bueno eso se llama las chinitas bueno Mauricio acá Niyaret nos está acompañando porque ella también hace parte de doble pingos tv y les voy a comentar bueno ni ya está emocionada con estas velitas porque así como una mamá se emociona con estas velitas las niñas también le gusta no Niyaret si porque le gustó esa velita porque está bonita y es de mi color favorito y es de su color y sirve para cualquier ocasión si bueno y usted sabe como se llama la señora la que nos envió desde Piedecuesta si se llama Ana Lucía la señora Ana Lucía muchísimas gracias besitos para ellas y vamos a recordar el número telefónico 318 598 24 98 porque llegó llegó el día de las madres mejor dicho ya se va y llega el día de los padres de esos papacitos que son muy buenos padres que son que son dedicados a los hijos Mauri estamos en un lugar muy lindo ¿no? este es en el gimnasio de Boebo Bergin aquí en San Gil Santander donde encuentra gran variedad de máquinas asesoría y con la mejor asesoría que me encanta esa actitud esa forma de ser con el profesor Erick Mojica un instructor experto en lo que hace bueno eh toca ay venga saludos a Pulpo Cediel que está con los tentáculos allá el Pulpo Cediel y ya por favor niñaret ellas estuvieron también ahí gripaditos pero afortunadamente ellas también están con nosotros tú nombrabas algo muy importante y es que el gimnasio va a ser parte de un espectáculo muy importante que yo creo que Erick sea el que nos va a decir que tan importante va a ser porque va a ser algo a nivel nacional y pues San Gil tiene que estar ahí entonces a medida que vaya pasando el tiempo les vamos a ir diciendo es un campeonato nacional de físico-culturismo una cosa de presión ay pinga no sé por qué las mujeres se están inscribiendo cuando se supone que deberían ser los hombres algo extraño está pasando ahí tenemos que averiguar por qué como que mujeres van a participar también ¿no? eh creo que si van a estar chicas también oye aquí hay unas que llegan Dios mío alzan tres veces lo que uno alza mejor dicho impresionante así que eh ya más adelante con el profe Erick les vamos a ir hablando acerca de eso y no olviden que ya ya entró junio señores junio para mí empieza a correr más rápido el tiempo desde junio no sé por qué no sé por qué pero ya corre empieza padre luego imagínate ya julio ya empieza a organizar la gente para comentas no mejor dicho y ustedes cuando menos se dan cuenta se acabó esto vámonos a buscar al profesor vamos a buscarlo y ya regresamos con ese con ese profesor tan chévere profe John ah con el profe John pues vamos a buscar el profe Erick Mojica porque también lo vamos a traer amigos entonces ya regresamos aquí en el Body Power Jeans ole Pingo TV yes bueno muy bien amigos continuamos aquí desde el Body Power Jeans con nuestro querido Erick Mojica profe que chévere tenerlo por acá ¿cómo está? hola más buenas tardes ¿cómo están? ¿cómo van todos los pingos? bueno profe muy contentos porque el último video que subimos de mostrando las máquinas a la gente le ha gustado le ha parecido muy bonito inclusive una señora pues me escribió que había anotado los datos de las máquinas y que si más adelante le podíamos mostrar otras si claro y es más si quiere venir aquí con mucho gusto estamos a la orden para explicarles claro que sí bueno profe que chévere profe bueno es que estamos comentando precisamente con Dini que vamos a tener este concurso nacional de ¿cómo se puede llamar eso? se me da en este momento el nombre porque es que tiene un nombre científico que a veces se me olvida si uno le dicen fisicoculturismo pero tiene otro nombre si es fisicoculturismo es fisicoculturismo es una disciplina deportiva como como tan igual como el fútbol el ping pong la natación ese es el fisicoculturismo es construir y trabajar y moldear todo el cuerpo si tuve la 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 una oportunidad de hacerlo hace diez años fue el primer campeonato nacional que se hizo acá en Sanir y ya voy ahora por el segundo es en diciembre es en diciembre falta definir la fecha pero son para los primeros días ahorita dando en el tema de de terminar de organizar la parte de patrocinios dejar todo eso listo ya para empezar a ya dejar eso montado y organizado para empezar a darle ya trabajo ahí para allá en redes sociales profe y eso es que más o menos a partir de que edad no pues hay competidores de la categoría navatos vienen competidores de 17, 18, 19 años si ya viene la máster que es la categoría de los 35, 40 años para arriba si donde también se ve un buen nivel si si entonces es un campeonato es un campeonato eh nacional la la primera vez que el primer campeonato de fisicoculturismo que es en Sanir la verdad no 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 tuve en cuenta la magnitud que he cogido y era uno de los campeonatos más grandes que se había hecho en la historia en Colombia yo no sabía y pues ahorita vamos a volverlo a hacer a ver que pasa vamos a volverlo a hacer ya lo que también he hecho es con varios compañeros que tengo eh competidores de a nivel nacional e internacional si ellos me dijeron me dijeron Eric lo vuelve a hacer copiamos vienen a Sanir si entonces se van a dejar un nivel muy alto un nivel muy alto de competición porque es lo que quiero si eh vienen cuatro compañeros que vienen de ser campeones en Japón en España entonces es algo muy bueno si es algo muy bueno y pues eh es lo que quiero mostrarle a Sanir y eh quiero traer a una chica no vas a competir simplemente va a hablar del entrenamiento deportivo de las pesas para las mujeres para que salgan de ese mito de ese con malos conceptos o información que llegan a adquirir por redes sociales no se la vieran esa es ella es ese especialista en las pesas eh tenemos los dos un vínculo los dos de trabajo de muchas cosas y demás y nada pues es lo que también quiero darle eh aportarle a Sanir a mi Sanir esa esa ese conocimiento por medio de ella si bueno o sea que mejor dicho eh tienen prácticamente seis meses y medio como para empezar a entrenar la gente la gente que viene ahorita viene de competencias van ahorita a competencias por fuera del país y llegan a cerrar acá entonces el nivel va a ser alto wow si es lo y la vez pasada me fue también y quise llevarlo de esa manera pero esa vez va vamos a son cuatro competidores muy fuertes que vienen y ya dijeron que si esos cuatro traen como a 60 jajajaja entonces esto es algo que quiero hacer bien chévere si para ver que para que se encuentran que es el fisicoculturismo y como se trabaja el cuerpo entonces es algo que son dos días el campeonato son dos días entonces en eso ando trabajando y lo que su merced decía son seis meses para trabajarlo con tiempo eso le iba a decir profe yo le estoy metiendo aquí todas las ganas del pereque para participar en eso para que me meta en la categoría master ese día se tiene que eh como nos va a dar el apoyo a los patrocinadores sin camisa ah no eso atención chicas eso es una chiva jajajaja mejor dicho voy a estar mostrando músculo a nombre de Ole Pingo TV voy a estar ahí mejor dicho bueno jajajaja bueno oiga profe una última pregunta que que me hizo una señora eh más o menos relacionado con los mitos y esto ella me pregunta que si es verdad porque ese eh eh es realmente una de las cosas por la cual es la gente no viene es que ah como yo estoy pagando la mensualidad pero no puedo ir todos los días dejo de ir entonces me pregunta ella bueno yo tengo que ir obligatoriamente todos los días al gimnasio no 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 eh digamos acá nosotros acá en Body Power manejamos varios planes está la mensualidad todos los días está tres días a la semana está por días no 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 hay ningún problema no es obligatorio porque igual todo digamos me desencuentra ese yo estoy acá en el gimnasio todo el día y no me da tiempo ni de entrar a mi rutina porque está uno trabajando dirigiendo sí pero entonces no 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 tiene nada que ver no tiene nada que ver todos los días que venga no porque todos tenemos nuestros afanes nuestra responsabilidad de nuestras cosas entonces eso es muy cierto y es muy cierto profe porque es que digamos mentalmente usted sabe que está pagando una mensualidad es una presión exacto entonces como yo no puedo ir esta semana entonces para que vuelvo entonces es una muy buena pregunta que me hicieron y dije voy a dejar a que la responda no 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 mira incluso a mi personalmente tengo varios amigos que vienen acá Erick no puede no espérese venga organicemos los dos una mensualidad para usted una incluso tengo personas que vienen con 45 minutos porque estoy en el tiempo me dicen Erick vamos listo ya tengo su rutina llegó haga esto 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 chao si porque el tiempo es oro si o no uno el tiempo es oro dos todos tenemos nuestros afanes la gente llega y uno esto 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 listo Erick voy para el gimnasio esta cosa y llego y le hago escribe hágame esto esto llegó estoy acá le explico si no estoy ya llegó y lo hace si entonces uno le condiciona o lo personaliza a Mau hablando de confianza el tiempo o sea y no es excusa para que no haga ejercicio si digamos acá tenemos la facilidad y la comodidad está plantada por la frente de la bomba de los olivos si o no todo ese parqueadero que hay allá estamos por la parte de atrás acá si detrás de costumar al fondo está todo el parqueadero o sea por parqueadero tenemos parqueadero exclusivo para los clientes de gimnasio si me entiende es espacioso es ventilado es espacioso es ventilado entonces llega la persona y a lo que es si o sea no 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 es excusa no es excusa que la persona que porque si voy esta semana no 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 lo que le digo aquí hay personas que yo le he acondicionado o he acoplado o personalizado los entrenamientos y los las mensualidades al ritmo de la persona o al tiempo de la persona bueno ya lo saben amigos entonces es muy bueno lo que acaba de decir profe no se mentalicen que porque pagaron la mensualidad entonces dejé de ir tres días entonces ya perdí la rutina entonces de verdad traten de hablar esto con los entrenadores para que sea algo personalizado acorde a su tiempo profe mi dios me lo bendiga como siempre que rico aquí ser parte de la familia del body power bueno amigos entonces eso es todo por el momento muchísimas gracias no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales y con toda la información que tenemos de ole pingo también de ole pingo tv y también de nuestro querida eritmojica y body power gym así que amigos a nombre del pulpo cdiel nuestra querida nina y joana mira está ahí haciendo está haciendo que ah espaldita bueno muchísimas gracias amigos nos vemos en otra ocasión se despide mauricio huerta chau chau